Bueno, seguimos trabajando en nuestro aplicativo, desarrollándolo muy bien, Camila. Vamos en el cuarto punto. Estamos leyendo. ¿Qué profe, una pregunta, puedo tomar agua? Gato. Gata. Gata. Seguimos leyendo el texto. Subrayando los sustantivos que encontremos en el texto que leímos. Con azul. Sustantivos que están en singular y con rojo, los que están en plural. ¿Listos? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué encontramos? Bueno, aquí tengo una única idea de cómo bajarle una premita. No, porque tiene que escribir, escribe la nueva oración, o sea, tiene que escribir la nueva, tiene que escribir la zapatera, pega los zapatos, tiene que escribir la nueva oración. Gracias. Listo, vamos a identificar en el cuarto punto, todos vamos a estar en el cuarto punto, por favor. Sí, Cami, pero lo vamos a socializar entre todos, para ver que a todos nos quedó bien, que todos sabemos e identificamos el sustantivo en singular y en plural. Dana, ¿nos colaboras leyendo, por favor? Despacio. ¿Dónde está Ana Lucía? Que reúnen muchos tesoros, los que faltan en la fe y las que tienen, entonces ponemos el primero. Ciertas. Muy bien. Ciertas. Hasta ahí, Dana. Entonces vamos a identificar qué sustantivos encontramos en plural. Y subrayaron con rojo, ¿cuáles? Ciertas. Niños, todos podemos participar en la primera frase de Samuel Gutiérrez. Samuel Gutiérrez, en la primera frase, los piratas que reúnen muchos tesoros los entierran en islas desiertas para tenerlos seguros. Hasta esa primera frase, ¿qué sustantivos encontraste en plural que los subrayaste, Samuel? En plural. Piratas. Piratas. Piratas, muy bien. Tesoros desiertas. ¿Te falta una? Islas. Islas, muy bien, Samuel. Seguimos. Algunas veces trazan un mapa para recordar dónde los han enterrado. ¿Qué sustantivos encontramos en esta segunda frase? Santiago Coronado. Mapa. ¿Mapa? ¿Y con qué color lo subrayaste, Santiago? Con azul. Con azul, muy bien. Hace mucho tiempo, la isla de la tortuga era el lugar preferido de los piratas. ¿Qué sustantivos se encontraron ahí, Dana? Isla y tortuga. Muy bien. ¿Con qué color? ¿Sustantivo en qué? ¿En qué número? Piratas. Isla y tortuga, ¿en qué sustantivo están, en qué número están del sustantivo? Dana. ¿A volar? Señora. Isla y tortuga, ¿en qué sustantivo están? Isla y tortuga, singular, muy bien. Lo subrayamos con color azul. Era el lugar preferido de los piratas. Perónimo, piratas, ¿en qué número está el sustantivo? Prural. Muy bien. Entonces lo subrayamos de rojo. Corre el rumor de que todavía hay en ella inmensos tesoros. Samuel Pérez, ¿qué sustantivos encontramos ahí? ¿Tesoros? ¿Tesoros? Ahí encontramos piratas, piratas, tesoros. 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 Muy bien. La palabra, el sustantivo tesoros, ¿en qué número está? Tesoros, tesoros, ¿en qué número está ese sustantivo, Samuel? Tesoros. Muy bien. Muy bien. Los subrayas en rojo. Guardados por la tortuga, Samuel. Tortuga. 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 ¿En? Sí. Singular. Muy bien. Una tortuga gigante llamada... ¿Cómo se llamaba la tortuga gigante? Quita. Quita. Está muy bien. Niños, ¿cuántos sustantivos en plural encontramos en este texto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuántos sustantivos? Un, dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, seis, ocho, nueve, seis, ocho, nueve, seis, ocho. ¿Y en singular? ¡Seis! ¡Cuatro! Muy bien. Bien, niños. ¡Cuatro! Cuatro en singular y seis en plural. Muy bien. Muy bien, seguimos. Seguimos. ¡Ahora! 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 Pero eso lo tienen que desarrollar solitos. ¡Ahora! 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 Solitos para poder sacar nota. A ver qué entendieron. ¡López! 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 Señor Juan Carlos, señor. Tita también es un sustantivo. Sí, Tita también es un sustantivo. Ah, nos faltó entonces Tita. Muy bien. Muy bien. No. No, 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 no. No, 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 no. No, Juan. No, Juan. No, Juan. Listo, vamos a iniciar todos el quinto punto, donde encontramos los sustantivos en femenino y el masculino. Pónganme atención a la explicación. Lea los siguientes sustantivos masculinos y escríbelos en femenino. ¿Cuál es el femenino de niño? Entonces, el femenino de niño sería... Niña. Muy bien, niña. Camila, ¿cuál es el femenino de soñador? Soñadora. Muy bien, soñadora. Entonces, eso es lo que tienen que escribir en cada línea, soñadora. El femenino de cada una. El femenino de oso. Osa. Muy bien, femenino de gato. Gata. Bien, femenino de elefante. Elefanta. Elefanta. El femenino de primo. Prima. Femenino de amigo. Amiga. Femenino de contento. Contenta. Contenta. Muy bien, ¿y el femenino de soñador? Soñadora. Soñadora. Muy bien, tienen muy claro el tema. Eso es lo que tienen que escribir ahí en la línea. El femenino de cada una de esas palabras. Gracias. Ya acabé esa parte, profe. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Está silenciada. ¿Por qué? Bien, Samuel. Muy bien, muy bien. ¿Por qué cuando vas a silenciar a todos te silencias a ti? Es que hay momentos en que los papitos me escriben del otro curso, que por favor los acepte o me mandan audios, entonces, para escucharlos, mi amor, y no interrumpir la clase. Está bien. Adiós. Adiós. Bueno, continuamos con el punto número seis. ¿Listo? A ver, Samuel Castro, léenos el número seis, ¿qué pide que hagamos ahí? Escribe el femenino de los siguientes oficios. Escribe la nueva oración. Muy bien. La primera oración, ¿qué dice, Samuel? Samuel, síguenos leyendo. La primera oración, ¿qué dice? El zapatero usa pegante todo el tiempo. Ok, está en masculino. Entonces, ¿cómo pasarías esa nueva oración a femenino, Samuel? Si es el zapatero en femenino, ¿cómo quedaría? La zapatera usa pegante todo el tiempo. Muy bien, entonces escribes esa oración. Gracias, Samuel. Todos vamos en el sexto. Gracias. 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 ¿Listo, chicos? Vamos, Sergio David, lee la segunda oración. Por favor. El conductor salió a trabajar. Y en femenino, ¿cómo que nos quedaría? La conductora salió a trabajar. Muy bien. Gracias, Sergio David. Muy bien. Entonces, la pasamos la oración a femenino. La conductora salió a trabajar. Muy bien. Samuel Piancha, ¿nos lees la tercera oración, por favor? La odontóloga tiene más pacientes. Muy bien, Samuel. Muy bien. Bien, Samuel. Gracias. Tomás, ¿cómo estás? Estamos desarrollando el aplicativo, ¿bueno? Entonces, cualquier duda, podemos socializarla entre todos. Tomás, no hay ningún problema, para que entiendan bien el tema, que nos quede claro. Profe, ya se le unió el aplicativo. Profe, ¿cuánto falta para que se acabe la clase? Tranquilos, despacio, que no hay problemas, para que todos entiendan el tema. La idea es que lo desarrolláramos todos al tiempo, punto por punto, que no nos adelantáramos, sino que todos comprendiéramos bien el tema. Tomás, ¿tienes alguna duda? Mira, vamos en el punto número cuatro, Tomás. El masculino de las oraciones, tenemos oraciones del masculino, y las vamos a pasar a femenino. ¿Listo, Tomás? ¿Sí? Mira, busca el punto número cuatro, Tomás. Listo, Tomás. Lee, leenos el, perdón, la oración. La cuarta oración. A ver, en el texto que vas a leer a continuación encontrarás diferencias sustantivas para indicarlos. Los pueden subrayar con azul los que están en singular y con rojo los que están en plural. Muy bien, Tomás. Entonces, vas a leer atentamente este texto y vas a subrayar los sustantivos que tú encuentres en plural con color rojo y los sustantivos que encuentres en singular con color azul, como lo puedes ver aquí en la pantalla. ¿Sí estás viendo la pantalla? Muy bien, Tomás. Tranquilo, dale a desarrollar tu aplicativo y yo les... Yo te espero, yo te... Te escucho cualquier duda que tú tengas. Mientras Tomás termina, vamos al sexto punto. O mientras Tomás se adelanta. Y seguimos, chicos, con las oraciones del masculino para pasarlas al femenino. Jerónimo. Lee la oración del odontólogo, Jerónimo. Pero tienes apagado, Jerónimo. El zapatero... No, la... Perdón, no, esa ya la hizo Samuel, perdóname. El de los abogados. El odontólogo tiene... Me da... Me da... Me da... Me da... Me da... Esa la había leído Samuel Bianchá, muy bien. Y el femenino, ¿cuál sería, Jerónimo? Las abogadas ganaron el caso. Liz, bueno. Tú hiciste el otro. Entonces, el masculino es... Los abogados ganaron el caso. Muy bien, ¿y el femenino? Es la que acabaste de decir, Jerónimo. El femenino de los abogados ganaron el caso. ¿Cuál es el femenino, Jerónimo? Las... Las abogadas ganaron el caso. Muy bien, Jerónimo, muy bien. Samuel Eduardo, la última oración del punto número 6. Es el del presidente. No te escuchamos. ¿Te abro el micrófono? Ay. Ya, ya, Samuel Eduardo. ¿El presidente celebra su cumpleaños? Muy bien. ¿La presidenta celebra su cumpleaños? Sí, Samuel, muy bien. Gracias. Así nos quedarían estas cinco oraciones en femenino. Bueno, está el masculino y nosotros los, nosotros los convertimos escritos a femenino, escribiéndolas en el género femenino. Muy bien. Y vamos al último punto. Es una imagen. ¿Y qué nos piden aquí? Nos piden colorear. Identificamos y coloreamos las imágenes que encontremos en femenino. Entonces, las imágenes que ustedes vean que son femeninos las van a colorear. Y vamos a encerrar con un círculo las imágenes que están, o que son masculinos. ¿Bueno? Profe, una pregunta. Señora. ¿Acá donde están las dos niñas y los dos niños, coloreamos las dos niñas y encerramos las dos niñas? Sí. Profe, una pregunta. Ah, señor. ¿Es el que está acostado? Sí. ¿Lo encerramos o lo coloreamos? Sí, es. ¿En qué está? En femenino. Es como un niño, ¿cierto? Sí. Sí, entonces con un círculo, mi amor. Buena, Profe. Entonces, observemos las imágenes y las pronunciamos. Entonces, si yo veo, Sergio David nos preguntaba por este, por este, el que está acostado. Entonces, yo digo, es niño o es un hombre. Entonces, lo encierro con un círculo. Pero yo veo aquí unos pollitos, unos pájaros también. Pájaros. Recordemos cómo terminan los sustantivos en masculino, en o. Esta imagen de abajo. La casa. ¿Qué harían con la casa, señor? ¿La encerramos o la coloreamos? Coloreamos. Muy bien, la coloreamos. ¿El gato que está ahí es un macho o una hembra? Un macho. Entonces, ¿qué harías con ese gato, Dana Lucía? Lo ve. Con el encierro. Muy bien. Lo ve. Díganme. ¿De frente de la silla qué hay? Lo ve. Cerca de la silla. De la silla y de la casa. ¿Qué hay? ¿Qué es eso? ¿De la silla? ¿De la silla? De medio. ¿Aquí? Sí. No, esto es una mesa. Esto es una mesa. ¿Y en el medio? Ah, esto es un jardín. Gracias. Bueno. ¿Y los niños? Los niños, lo que nos decía Dana Lucía. Entonces, los que son niñas, en lo que están femenino, lo coloreas. En este caso, las niñas. Y el masculino, los niños, les haces un círculo, Tomás. Solamente un círculo. Recuerden que al finalizar su aplicativo, lo revisan nuevamente punto por punto. Leen a ver si todo les quedó bien, alguna duda. Lo revisan y en este aplicativo, si suben la evidencia fotográfica en formato PDF, por favor, a la plataforma para poder revisárselos. ¿Profe, tú sabes cuál es ese muñeco que está al lado del gato? ¿Aquí? Sí. Estos son pollitos, pájaros, son aves. Bueno, para mí lo que me salió encerrado fue los dos niños que están cerca de las niñas, el bebé, el hombre que está en el tablero, el elefante, el lobo, los pájaros, el gato y nada más. Sí, pero aquí abajo, al lado de la casa, tenemos un vaso, vaso. Por eso ya no me van a cerrar, por eso dije nada más. La mesa. Sí, ya, acá está. No, me falta terminar. ¿Cuánto fue en el medio de la casa y de la silla? ¿Cuál es ese? Es un jardín. Listo, chicos, terminamos. Porque recuerdan que... ¿El elefante es hembra o macho? Macho. Recuerdan que íbamos a hacer... Yo porque es un elefante. ¿El trabalenguas? Sí, pues no lo hacemos. De Eugenia, Eugenio. ¿Ros? El femenino y el masculino. ¿Qué es lo que está en el circulito rodando? ¿Esto es una mesa? No, antes del gato. ¿Aquí? Sí. Pero sí. Estos son aves, son pajaritos, pollos. Señora. Nos parece una mesa rodante del mundo. Pero no importa. Pájaros. 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 Profe, en el número 5, el elefante es femenino. Yo ya me aprendí el trabajo de Eugenia, pero no hay un premio. Eugenia. ¿Qué es la ingenua que tiene Eugenia? Espérame, Liz. ¿Qué genio tiene Eugenia? Péntate porque no se lo oíste nada. Sí. Bien, Cami, espérame. Tomás, aquí nos piden los sustantivos masculinos, escribirlos en femenino. Bueno, entonces, está la palabra elefante. ¿Cómo lo pasarías a femenino? Tomás. Elefanta. ¿Hembra? Sí. Señor, elefanta. Está muy bien, Samuel. Gracias, profe. Muy bien. ¿Nos están terminando? ¿Se van desconectando o no? No, no, porque la clase no ha terminado. No, porque ahorita no está trabajando. ¿Trabalenguas? Sí. Ah, con lo siguiente. ¿No se hace una tarea, profe? Sí, Samuel. Entonces, ¿dónde está Samuel Gutiérrez? Samuel, leíste durante toda esta semana el trabalenguas de Eugenio. ¿Sí? Profe, pero yo no me sé el de Eugenio, soy el de Eugenia. Sí, los niños se saben el de Eugenio y las niñas, el trabalenguas de Eugenia. Profe, yo me sé el de Eugenio. Bueno, entonces, vamos a escuchar, así, a Samuel Gutiérrez. Espérate, Samuel, porque estás sin micrófono. Luego, Camila, luego a Samuel Biancha y luego Samuel Castro. Listo, Samuel Gutiérrez. Eugenio. ¿Qué ingenio? Ese Eugenio. ¿Y qué genio tiene Eugenio? El ingenio. Bien, Samuel, muy bien. Profe, yo ya me lo sé. Bueno, vamos con Camila. Yo ya me lo sé. Eugenia. ¿Qué es la ingenua que tiene Eugenia? ¿Y qué genio tiene Eugenia? La ingenua. Muy bien, Camila. Yo, yo, yo. Vamos con... Yo. Con Samuel Castro. Eugenio, ¿qué genio tiene Eugenio que ingenuo? El ingenuo. Muy bien, Samuel. Samuel Biancha, ¿qué nos vas a decir? Sí, mi amor. Sí, mi amor. No sé. No sé. ¿Tienes el volumen aquí? No sé. Pero me parece que es que voy a... Mira cómo se me entiende el volumen. Eugenia, ¿qué genio tiene Eugenia? No sé. Espera, Luciana. Escuchamos a Samuel y luego sigues tú. Listo, Samuel. ¿Qué genio tiene Eugenia? ¿Qué es el genio? ¿Qué es el genio que está? ¿Qué es el genio que es el genio que tiene Eugenia? ¿Qué es el genio que tiene Eugenia? Samuel Biancha, dilo duro porque no identificamos tu voz. Dilo duro. A ver, Eugenio, Eugenio, ¿qué genio tiene Eugenio el ingenuo? ¿Y qué genio tiene Eugenio el ingenuo? Muy bien, Samuel. Ahora escuchamos a Samuel Pérez. Eugenio, ¿qué es el genio que tiene Eugenio el ingenuo? Muy bien, Samuel. Santiago Coronado, te escuchamos. ¿Qué es el genio que tiene Eugenio? El genio es Eugenio. ¿Y qué genio tiene Eugenio? El ingenuo. Muy bien, Santi. ¿Y los que ya hemos hecho el aplicativo nos vamos ya desconectando ahora sí? No, mi amor, ya nos pongo un minuto para irnos todos al tiempo. Sergio David. Eugenio. ¿Qué es Eugenio? ¿Qué ingenuo es Eugenio? ¿Y qué genio tiene Eugenio el ingenuo? Muy bien. ¿Y quién es Eugenio?